Bien, y Ollanta Humala se pronunció ante los testimonios de colaboradores del Ministerio Público que imputan a su ex Ministro de Transportes, Carlos Paredes, con el caso de El Club de la Construcción. A través de su cuenta de Twitter, el ex Jefe de Estado lamentó que el ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones haya sido mencionado en las investigaciones. Puma Latazo concluye su mensaje asegurando que está dispuesto a colaborar con las indagaciones a cargo del Ministerio Público.